Canal definiciones y relatos enigmáticos. Relato. La razón por la que Dios creó a los ángeles Luzbel y Miguel. En el comienzo de la vida angelical. Se dice que Dios creó al mismo tiempo a Miguel y Luzbel. Estos dos ángeles fueron espíritus puros. Perfectos y con libre albedrío. Dios les mostró a ambos el pasado antes de su creación. Y parte del futuro después de ésta. Así saben estos dos ángeles que antes de la creación de ellos. Dios había creado a los arcontes. Y que la totalidad de estos orientaron su libre albedrío hacia el mal. Razón por la cual fueron expulsados por Dios del cielo. Después Dios traslada a Luzbel y Miguel al futuro. Dentro del universo material creado por los arcontes. Les mostro los momentos de la creación de la tierra y la humanidad. Creación realizada por el arconte mayor llamado Yaldabaut. Y autodeclarado Dios del universo material. Ahí vieron Miguel y Luzbel. Que en el tiempo en que los humanos habitarían en la tierra. Dios mismo se haría un hombre. Y habitaría entre los hombres. Así mismo se percataron ambos ángeles. Que los hombres estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. Así después de mostrarles el futuro. Dios les dice a ambos. Que el libre albedrío que les había otorgado. Era para que decidieran caminar con él a través del bien. O como el malvado Yaldabaut a través del mal. En este punto el arcángel Miguel contestó sin dudar. Caminaré contigo señor. Asimismo Luzbel le pregunta a Dios. Señor si el ser humano no va a ser tu creación. Porque irás en un futuro a la tierra. A nacer como un hombre. Dios le responde. Me haré hombre por amor Luzbel. Ya que Yaldabaut y sus arcontes. Crearán al hombre a imagen y semejanza mía. Para hacerlos sufrir. Esto como un acto de venganza hacia mí. Por haberlos expulsado del cielo a los planos más bajos de la materia. Los arcontes de Yaldabaut serán en la tierra. Manifestaciones del caos mismo. Caos que provocara dolor y sufrimiento a la humanidad. Y así los arcontes utilizarán la energía mental de las personas. Para alimentarse de ella. Principalmente de la energía que desprenderá el cerebro humano. Cuando éste disierna situaciones negativas como la angustia o el miedo. Por lo anterior. Es necesario que sepan Miguel y Luzbel. Que estos arcontes crearán al ser humano. Para que sea su alimento. Y así ataran a las pobres almas humanas. A la eterna rueda de la reencarnación. Por lo cual ellos protegerán su alimento en la tierra. Incluso contra otros poderosos seres creados por mí. En este punto Luzbel vuelve a preguntar a Dios. Por esa razón nos creaste señor. Dios responde. Sí. Ustedes son mis primeros dos ángeles creados. Y su misión será velar. Proteger. Y dar sabiduría para que conozca la verdad la futura humanidad. Y así sepan que sus enemigos son los arcontes. Estas acciones ayudarán con el tiempo. A lograr liberar el mayor número de almas humanas. Luzbel. Miguel. Ambos tendrán un protagonismo como no lo imaginan. Por lo anterior. De todos los ángeles que existirán en el cielo. Los más importantes y conocidos por los hombres serán ustedes. Miguel y Luzbel. Cierto les enseñe una pequeña parte del futuro. Pero no todo. Pero ambos deben saber que con sus futuras acciones. Serán artífices de la victoria angelical sobre los arcontes. Ya que Luzbel y sus ángeles. Debilitarán a los arcontes dentro de su propio terreno material. Convirtiéndose Luzbel en el principal enemigo de Yaldabaoth. Y tú Miguel con tu ejército librarás la batalla final. Y tu victoria marcara. El fin de los tiempos de Yaldabaoth y sus arcontes. Termina de decir lo anterior Dios. Y desaparece de la vista de ambos ángeles. Quedando Luzbel y Miguel impresionados por lo dicho por Dios. Gracias por ver mis videos. Dale me gusta si te agradó y suscríbete a mi canal. Y recuerda siempre. Que el arcángel Miguel. Fue el primero en decidir caminar con Dios.